¿Ha usado usted su aseguranza de 2012? ¿Ha utilizado usted ese servicio? Si no lo ha usado, va a perder su servicio por 2012. Para que tenga doble cobertura, utilice ese tratamiento antes del final del año y después en enero puede utilizar la aseguranza otra vez para que tenga, como yo digo, doble cobertura. No se lo pierda. Si no lo usa, lo pierde. Llámenos, haga su cita. ¡Gracias!